¡Oh! ¡Ellete! ¡Ja! Ahora sí Los dueños de sube Pa' que sepa ¡Ja! 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 A mí me gusta ver Con la sable suerte Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sable suerte Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Sube mi cabeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza A mí me gusta ver Sube mi cabeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega el baile Llamo a la atención De ese baile Que se cerraba el show Baila con su estilo Como un figurín Parece que no digo Mueve la cintura Y tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Delito swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing A mucho swing Mueve la cintura 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 A la derecha, a la izquierda Si, si, si Y mira que va a poderla bailar un hija Ahí, le pongo en la cinturita La nena que está allá, la gorrita Y la gorrita, que rima Uy, que rico que suena esto